Si quieres estudiar un curso de inglés en Byron Bay, podrás hacerlo en International House, situada en pleno centro del pueblecito más cool de Australia. International House es una escuela internacional de idiomas que tiene campus en muchas ciudades del mundo. En Australia podrás encontrarla en diferentes localidades como en Byron Bay, Sydney, Melbourne, Gold Coast, Darwin o Adelaide. La escuela de Byron Bay ofrece cursos de inglés general desde el nivel básico hasta el avanzado. También puedes estudiar cursos de preparación para exámenes oficiales como el IELTS o para todos los certificados del Cambridge. El campus acoge hasta 600 estudiantes de nacionalidades diversas, por lo que podrás encontrar bastante mix cultural. Las clases suelen ser de alrededor de 12 estudiantes por clase. Para los cursos de inglés general y el IELTS, el número máximo de alumnos es de 18. International House Byron Bay también ofrece algunos cursos BED como negocios, dirección de proyectos, marketing y comunicación, marketing digital y liderazgo y dirección de negocios. La escuela en Byron es muy acogedora y familiar. Sus instalaciones están reformadas y van acorde al lugar, es decir, puede sentir las vibraciones y el auténtico estilo de vida australiano que desprende Byron. Una de las ventajas que ofrece International House es poder cambiarte al campus de otra ciudad para seguir viviendo tu aventura en otro lugar y conocer más sitios de Australia. Además, la escuela ofrece actividades extras para sus estudiantes como workshops, excursiones, clases de surf y muchas más. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en International House de Byron Bay o en cualquier otro campus de IH, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar un curso de inglés en Australia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!